Bueno, estamos aquí en Sojupén, la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze, prontos para hacer el segundo sorteo del año, bueno, de 15 bolsas de comestibles. Por aquí tenemos a Zuli. Buenos días, Zuli. Buenos días, Darío. Buen día de audiencia, como siempre. ¿Cómo estuvo la participación este mes? Bien, bien. Como siempre, cada día más socios se animan a entregar los cuponcitos, porque me parece que es más el ir y el venir, pero cada vez hay más, ¿sí? Y esta vez con una nueva propuesta que en vez de 10, una sorpresa. Se va ablandando el tesorero. Sí, acá tenemos a Edi, lo estamos convenciendo. Ahora son 15, 15 las canastas. Habrán visto que en el boletín decía 10, pero no alcanzamos a la llegada para poder programar que eran 15. Pero sí, ahora van a ser 15 canastas, iguales a las anteriores, pero con los mismos insumos. Mucha gente sabe, pero siempre está bueno mencionar qué cosas tiene la canasta. Él. Artículos de primera necesidad. Sí, todo primera necesidad. Tiene aceite, hierba, azúcar, fideos, polenta. Son 8 artículos que no los tengo presentes. Cocina poco el cocinero. Sí, con tendencia a nada. Muy bien, bueno. Vamos a ver cómo estuvo por acá. A ver cómo estuvo la participación. Bueno, varios cupones por ahí. Y hoy con el regreso de Analia. Bueno, ¿vamos a arrancar con el primero? Vamos a arrancar con el primero. Hay algunos anuncios para hacer también. Visita de Ariel Ferrari a representante de los pasivos en el BPS. Roberto Venegas, Roberto Venegas, 681-2. Bueno, Roberto Venegas, primera canasta. Felicitaciones. Segundo premio. Fernando Salveti, 516-8. Muy bien, felicitaciones a Fernando. Se va la tercera por aquí. Ángel Lagarriga, ¿puede ser? ¿Puede ser Lagarriga? Ahí está. 3 millones, 2 cuartos... Los últimos 4, 263-9. Ajá, 263-9. Muy bien. Perfecto. Vamos ahí en voz de Analia con el cuarto. Oscar Zamora, 356-8. Oscar Zamora. Felicitaciones a Oscar. Vamos con el quinto ahí en la voz de Homero Betarte. A ver, Homero. Jorge Boné. 0-9. No, 986-6. Los últimos 4 de la cédula. Jorge Boné. Felicitaciones, Jorge. Muy bien, vamos con el... Sexto, ¿no? Cristina Cabrera, 514-9. Muy bien, felicitaciones Cristina Cabrera también. Vamos con el séptimo. Apareció la secretaria. Estaba de licencia, de paseo por ahí. María Raquel Dufa. 121-9, la cédula y el término de la cédula. Muy bien. María Raquel, felicitaciones. Vamos con el número 8. Hoy vamos volando. Muchas, muchos premios. A ver, a ver. Elida Hassan, 491-1. 498-1, perdón. 498-1, Elida Hassan. Bueno, felicitaciones Elida. Delia Delgado, 469-9. Muy bien, Delia Delgado, felicitaciones también. Bien, y vamos con el número ahora 10, puede ser. Chequeamos ahí, hacemos un parate para hacer los anuncios. Este es el número 10. La voz de Analia ahí. Nelsa López, 829-6. Nelsa López. Muy bien, felicitaciones Nelsa. Hacemos un parate ahí y ahora continuamos para hablar un poquito con... Primeramente de las actividades que nos va a contar ahí Zuli, que está realizando Sojupen actualmente. Bueno, disculpá Darío que te corté. Queríamos avisar a los socios que se está dando el taller literario con Nora Cutinella los lunes, martes y viernes, Cairus, gimnasia. Y el jueves taller de pintura con Lilian Subelsú. Que están ahora, hoy en horario especial. Sí, que hoy tenemos el gusto de poder admirar sus creaciones ahí. Vemos que están en clase. Siempre hay tiempo para anotarse, todo aquel que esté interesado. Tiene que ser socio, es abierto para todo público, ¿cómo es? Para socios. La de Lilian no sé si es para socios o es para todo público. Pero sí, sí, hay tiempo y pueden venir a gimnasia y al taller literario, ni qué hablar, los socios de Sojupen. Están desde ya invitados. Y se está preparando el aniversario también. Sí. No sé si ya se puede decir. El domingo 16. 16 de abril. 16 de abril. Bueno, va a salir en el boletín también la invitación para todos los socios. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ver música? Música en vivo. Y bueno, no sé si conocen a la discoteca de... al DJ Darío Izaguirre. Va a estar presente también y a puro verso de Artigas Castro. Muy bien. Bueno, esos tienen que venir directamente, tienen que comprar tíquetes, es gratis o más. Es gratis. Es una invitación abierta para todo el socio que se acerque con motivo de nuestro 47 aniversario, ¿no? 46. Estoy media de... Bueno, y actividades de trabajo, fiestas y también reivindicaciones. Como siempre, como una sociedad de jubiladores que somos, hacemos todo. O sea, hacemos esta parte social que es tan linda y a la gente le gusta tanto venir y pasamos tan lindo rato, pero también nos dedicamos a los problemas que tenemos los jubilados. Y hoy, jueves 30, vamos a recibir al director del BPS por las pasivos, que es Ariel Ferrari, para hablar de lo que se está hablando en este momento en el Parlamento, que yo creo que todos escuchamos que se votó una prórroga para votar esta reforma. O sea, que ahora tenemos una prórroga hasta abril porque es un tema complicado, es un tema difícil. La gente, todos va, no la gente no, todos nosotros nos cuesta comprender el tema y de qué manera nos puede afectar o no esta reforma. Entonces, qué mejor que para aplicar y para hacer un ida y vuelta, porque la gente va a poder preguntar lo que quiera, todas esas dudas, todo eso, ¿me va a afectar? ¿Cómo me va a afectar? En realidad es una reforma de jubilaciones y pensiones. Es una reforma que nosotros consideramos que no es justa porque rebaja futuras jubilaciones, las pensiones de viudés cambian por menor, para menor monto, las pensiones por discapacidades también, o sea, y todo eso es en cuanto empiece la ley. O sea, el tema de jubilaciones y pensiones sí va a ser para aquellos que se vayan a jubilar, pero estos temas son inmediatos. Entonces, todo esto me parece que lo tenemos que saber, discutir, pensar, porque son cosas que nos van a afectar de alguna manera. O sea, nadie está diciendo, porque alguien se dijo por ahí, que nos van a sacar las jubilaciones. Eso, de ninguna manera. Nuestra jubilación va a seguir siendo como siempre, pero todo lo que afecte a la sociedad nos va a terminar afectando a todos. Entonces, creo que es muy importante que sepamos qué es lo que va a pasar y para eso, qué mejor que el director por nosotros, el director de los pasivos, Ariel Ferrari, 5 y media de la tarde, acá con nosotros, estamos invitando a todo el pueblo. Esto no es un tema de jubilados, es un tema de jubilados, es un tema de trabajadores, es un tema de los jóvenes, porque uno tiene que ir preparándose, sabiendo qué es lo que pasa y qué cosas que pueden afectar. Porque todo lo que sea para futuro nos va a afectar, sobre todo, a la gente joven. O sea, nosotros invitamos a que se informen, a que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de esta reforma de jubilaciones y pensiones, mal llamada reforma de la seguridad social. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con los últimos cinco premios. Ahí Homero está esperando. Es el turno de él. A ver. Ariel Gambetta, parece que dicen. Gambetta. 590-2 590-2 Ariel Gambetta, felicitaciones. Seguimos con el próximo. Fabio Mayo, 518-8 Muy bien. Felicitaciones a Fabio también. Los últimos tres. Chichita. A ver. Iris Cabrera, 590-1. Muy bien. Iris Cabrera, felicitaciones. Y quedan los últimos dos. A ver, Zuli, por ahí. Los dobladitos. Freddy Pozes, 671-8. Freddy Pozes. Muy bien, Freddy Pozes, felicitaciones. Y el último es este. Walter Moreno. Walter Moreno, 313-9 o 3. Muy bien. Walter Moreno, felicitaciones entonces. Perdón, a ver, dijimos... 319, sí. Ahora con los lentes otra cosa. 319-9. 319-9, ahí va. Bueno, muy bien. Si quieren, los reiteramos todos ahí de una, si quieren. Decime, era Boné o Goné. Porque yo no los... No, 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 no. Porque hay Boné y hay Boné. Ahí me las tomo. Boné. Boné. Bueno, ¿los reiteramos? Los 15 beneficiarios por nuestras canastas son Roberto Banegas, Fernando Salveti, Ángel Lagarriga, Óscar Zamora, Jorge Boné, Cristina Cabrera, María Raquel Dufó, Elida Hassan, Delia Delgado, Nelsa López, Ariel Gambetta, Fabio Mayo, Iris Cabrera, Freddy Pozes y Walter Moreno. Muy bien. Felicitaciones a todos que tienen que venir, como siempre, con la cédula, personalmente acá, Boné. Bueno, así concluimos entonces el sorteo. Próximo sorteo, entonces, es el... Acá dice la secretaria. El 27 de abril. Secretaria, en realidad, administrativa. Sí, 27 de abril. Le gusta salir de cámara. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.